Que ustedes vivieron en vivo aquí por la pantalla de Canal 7 de Rodrigo Isgro. Volvió con medalla de los Juegos Olímpicos el mendocino, integrante del equipo de los Pumas, Seben. El equipo de rugby que hasta ahora le ha dado la única medalla a la delegación nacional. Veremos qué pasa con el volei. Mañana juegan las Leonas. Allí también están depositadas las expectativas de medallas. Y este momento en el que llegaba Rodrigo Isgro a la provincia se vio anoche. Lo viviste por la pantalla del 7 y allí el abrazo con la familia, con su mamá, con su papá que lo fueron a esperar al aeropuerto luego de este importante logro que obtuvo con los Pumas en los Juegos Olímpicos, el chico del Mendoza Rugby. Qué emocionante ese momento, ¿no? Sí, el recuerdo. Un miliar, súper importante. Porque ha sido toda la distancia. Si bien hoy la tecnología acerca un montón, no es lo mismo que poder hacer esto. El abrazo con tu hijo, con esa persona querida. Lo que significa para la familia que lo ha acompañado a lo largo de tantos años de entrenar, de jugar, de preocuparse, de prepararse. Sí, no poder estar en ese momento clave. Exacto. Por eso ese momento es lo más. El abrazo de ayer a la noche cuando llegaba a la provincia Rodrigo Isgro. Que habló porque entre tantos abrazos también le dio uno Julián Cháver y habló con él el mendocino. Rodrigo Isgro, medalla de bronce a los Juegos Olímpicos. Esto decide. ¡Rodrigo! 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 Bueno, acá está Rodrigo Isgro saludando a la madre después de tanto tiempo. Imagínate, y este es nuevo. Imagínate que se fue siendo un desconocido para casi todos los periodistas y ahora es el mendocino más buscado. La verdad que muy contento por todo lo que me está pasando. Estoy medio choqueado, no entiendo nada. De a poco, de a poco. Viste que la fama se te sube a la cabeza, dice. No, no, no. Muy tranquilo. ¿Qué tal esto de firmar autógrafos? Nuevo para vos, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que acostumbrarse a todo. Sí, sí, sí. La verdad que no, como te decía recién. Muy contento. Rodri, recién llegado, contame tus primeras sensaciones. Sé que tenías muchas ganas de llegar a Mendoza. ¿Ves la familia? Nada, nada, nada. La verdad que no esperaba que sea algo así. Nada, muy contento, con ganas de estar con mi mamá, con mi papá, con mi hermana, con mi novia, con mi familia, con mi prima. Muy feliz, así que nada. Cuando tu compañero mete la patada afuera y todos corren, todos gritan. ¿Cómo es esa sensación? Porque uno lo vive a través de usted, pero nunca la vamos a sentir. Eh, nada, es un momento que todo lo que soñaste y por todo lo que trabajaste se hace realidad y nada, es un momento que es una mezcla de cosas que son difíciles de explicar. O sea, para mí no se puede explicar con palabras las cosas que te pasan dentro de uno y nada, ese vestuario, esa celebración, esa entrada a recibir la medalla, creo que son momentos que no nos vamos a olvidar nunca. 22 años ya tenés una medalla de un juego olímpico, pero ni en tus mejores sueños. No, 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 la verdad que no, la verdad que ni soñado, o sea, la verdad que es una locura y bueno.